¡Muy buenas compis y bienvenidos al 18 capítulo de la serie de Ideas de Bombero Ninja! Ya sabéis, los vídeos que también son audios en los que hablamos de aspectos relativos a la oposición porque es un proceso bastante duro por el que nosotros ya hemos pasado y bueno, queremos intentar ayudaros a vosotros para que se os haga un poquito más ameno y en este caso pues estamos únicamente Pablo Fernández y yo porque vamos a hablar de la importancia que consideramos que tiene el hecho de que alguien te asesore al principio antes de empezar en la oposición y bueno, en concreto como ya os decía, estamos nosotros dos pues porque yo hice un poquito esa labor con Pablo, yo en su día cuando arranqué la OPPO pues no conocía a nadie en el mundo de bomberos ni nada, entonces estaba súper perdido y bueno, de hecho pues me tiré dos años más o menos mareando la perdiz, también fue culpa mía, ¿sabes? el no organizarme bien y tal, o sea no es todo que haya una persona fuera sino una persona fuera es un pequeño empujoncito, pero al final el trabajo principal lo haces tú pero bueno, yo creo que el tener una persona fuera que te abra un poco los ojos y que te cuente el camino por el que ha pasado él, pues te ayuda bastante a orientarte y te ayuda bastante como guía y yo pues cuando aprobé Pablo a través de una amiga que tenemos en común, pues esa amiga me preguntó de oye mira, que hay un chico que quiere opositar a bomberos y como tú acabas de aprobar y tal, ¿te importa si le doy tu número y habláis? y bueno, y me llamó, que yo creo que puede o pudo ser Pablo en verano de 2017 verano de 2017 creo que fue a finales de agosto, principios de septiembre, que yo ahí es cuando iba, justo terminé la universidad iba a empezar a, pues iba a empezar a opositar, pero claro, yo no tenía ni idea de si hay un tal Comunidad de Madrid qué academia apuntarme, cómo prepararme la física, o sea ya a partir de ese momento iba a empezar y te llamé y bueno, pues ya sabéis cómo es Oli, que te lo cuento además todo muy estructuralmente, muy bien me lo estuvo contando, pues mira, yo he hecho esto, tal, este es el proceso para bomberos Comunidad de Madrid que es a lo que estoy yo, yo fui a tal academia, me lo preparé así, pero me hubiera gustado prepararlo con X gente y esos primeros pasos, o sea, creo que estuvimos una hora y media hablando, dos horas y la verdad que fue de mucha utilidad porque yo estaba totalmente perdido y me ayudó bastante porque yo, eso, pues a mediados de septiembre, a finales de septiembre me apunté a la academia en la que me comentó que él había estado muy contento contacté con la persona de física que me llevó a las físicas, que pues también tenías como contacto con ese grupo y al final todo me fue genial, o sea, todo ese asesoramiento me quitó un montón de tiempo de, bueno, pues de perderlo Yo me acuerdo, mira, justo ese verano había hecho yo ya el temario de las 113, que había salido muy bien había hecho las físicas 5, 7 y 14 de junio entonces estaba situado el 31 en la oposición y estábamos a expensas del camión que bueno, que de eso ya hablaremos en su momento, que el camión parece una prueba que es muy subjetiva pero también se puede preparar muy bien y de hecho nosotros, yo hice un grupo con 5 personas y los 5 aprobamos el camión, o sea, que bueno, eso ya lo mencionaremos en otro vídeo entonces claro, pues yo estaba motivadísimo, estaba como en una puta nube, bueno, como sigo a día de hoy pero ahora ya parece que un poquito más con los pies en la tierra y estaba que ni te lo creías y me acuerdo eso, me acuerdo que me llamó Pablo y pues eso, sin conocernos ni nada, pues igual estuvimos una hora o una hora y cuarto por ahí y yo creo que hablamos absolutamente de todo lo primero de todo, quizás lo más importante bueno, no lo más importante, pero bueno, una decisión que es determinante es elegir un cuerpo porque claro, cuando tú eres ajeno a este mundo igual ni sabes cómo se estructuran los servicios de bombero claro, yo quería ser bombero, pero yo no sabía que había entonces me comentaste un poco y para cómo y eso puede ser de gran ayuda porque mira, yo por ejemplo cuando empecé que ya os digo, yo no tuve así a ningún referente yo empecé a estudiar un temario común porque era lo que me decían en una academia que era lo que había que estudiar para bombero y luego ya vino algún profe a darnos clase de Comunidad de Madrid y ya bueno, pues poquito a poco te vas enterando de cómo funciona ese asunto entonces yo creo que esa decisión es muy importante desde un principio que alguien desde dentro al final cada uno va a tender a tirar hacia su tierra y yo por supuesto a Pablo le vendí muy bien Comunidad de Madrid y a él creo que le ha ido muy guay también pero igual, yo que sé Pablo si hubieras hablado con un bombero de la Junta pues vete tú a saber dónde estarías ahora igual ahora estaría haciendo oficios y todavía me quedaría entrevista y reconocimiento entonces pues eso eso para empezar es creo que es una decisión muy importante y luego pues yo me acuerdo que esa charla que ya la había tenido con más gente pues la estructuré más o menos como el orden de las pruebas primero el temario entonces el temario pues por cuántas horas empezar cómo dividirte más o menos los bloques en cuanto a temas tema de academias también y eso cómo estudiar y demás y hombre, la verdad es que Pablo en ese sentido fue un chico o sea, tú también venías de tu carrera y tal y tú me hiciste caso vamos, yo siempre lo digo que de toda la gente que ha ayudado tú me has hecho caso al pie de la letra absolutamente en todo porque además yo me acuerdo de eso tuvimos esa primera llamada de orientación de bueno, pues más o menos qué academias están bien o cuáles estabas tú contentas con ellos físicas, etcétera y luego yo creo que fue en octubre noviembre que quedamos todavía no nos conocíamos hablamos alguna vez por Guasi y todavía no nos conocíamos y viniste me acuerdo a mi casa con todos tus apuntes y tus cosas cuando ya habías pasado el camión y me acuerdo que me empezaste a enseñar pues todas las planificaciones y tal porque claro, tú al principio pues te pones a estudiar pero todo el tema de planificaciones pues andas un poco perdido tienes un montón de temas pues no sabes igual por cuál empezar cómo orientarlo y me acuerdo que además tú lo llevabas todo bastante cuadriculado ahí yo al principio dije hostia, madre mía este es el nivel que hay que dar pero la verdad que ayudó un montón eso no sé cómo tú lo recuerdas claro, eso yo creo que también es algo importante porque a ver, al final esto es un proceso natural por así decirlo entonces tú en ese momento estás tomando de referencia a alguien que acaba de aprobar y por supuesto cuando tú apruebas el nivel que llevas en la oposición es infinitamente diferente a cómo empiezas entonces eso creo que también es importante que lo tengamos bien claro y que la persona que te asesore te haga ser consciente de ello porque porque claro tú no puedes empezar ahí estudiando ocho horas abandonando el resto de campos de tu vida para dedicarte únicamente a la oposición esto ya lo hemos dicho en muchos capítulos es algo que hay que empezar muy poquito a poco progresivo para no quemarte para ir asimilando y claro yo recuerdo al principio yo decía pero ¿cuándo voy a dar una vuelta al temario? si es que el temario no me lo voy a estudiar o sea nunca voy a ser capaz de verlo entero y claro y si yo a ti por ejemplo Pablo te enseño mi cuadrícula de las últimas semanas en las que daba una vuelta semanalmente pues claro eso puede dar un poquito de vértigo entonces creo que eso es algo muy importante para la gente que está empezando que sepa que esa persona no es una referencia en ese sentido es una referencia de cómo tiene que acabar ya te puede contar su experiencia de cómo empezó pero tampoco podemos tomarlo absolutamente todo ¿sabes? al final es como toda la vida un poco de sentido común y ya está sí pero todo el tema de porque si no muchas veces yo que sé parece una tontería pero igual opositas y estás estudiando y estudias muy bien pero no llevas un un bueno no un resumen un un registro de lo que has estudiado por ejemplo y yo me acuerdo que tú eso sí sí lo tenías entonces yo a partir de ahí pues ya más o menos en ese momento no porque todavía no estaba en ese momento de la OPPO como bien dices o sea yo igual ahí llevo a tres meses o dos meses pero sí que me hice una idea para decir ah mira es que es muy importante llevar un registro no puedo dejar nada al azar no saber cuándo ha sido la última vez que he estudiado un tema entonces la verdad que eso estuvo estuvo muy bien y luego lo siguiente ya las siguientes veces que nos vimos fue con un amigo común con Robert que fue estudiando de profe hay algunos días fue intentándose explicar yo no sé si vimos sistema nacional o yo creo que empezamos por riesgo químico y sistema nacional y la verdad que estaba muy bien por ejemplo porque tener a una persona para ti que joder que diga venga pues vamos a quedar una mañana y vamos poco a poco a ver cómo se estructura esto te sirve de mucho porque al final la academia lleva un ritmo que pues igual a la academia normalmente tú vas un día a la semana y claro el resto de días pues tienes que ir tú de manera autónoma y cuando empiezas tienes menos temas abiertos y bueno pues que haya una persona que haga como de profe particular por así decirlo y diga venga vamos a abrirlo pues esto yo me lo estudiaba así estas eran algunas técnicas de estudio vas cogiendo lo que te interesa tal yo esas primeras sesiones las recuerdo con mucho cariño sí y y algo súper importante también es que tendemos un poquito como a o por lo menos a mí me pasa no sé si al resto de la gente pero a mí me ocurría que tendía como a idolatrar a la gente que ya lo había conseguido porque a mí eso me parecía tan difícil me parecía que había tanta gente que se presentaba y tan pocas plazas que decía Dios digo la gente que apruebe tienen que ser semidioses o sea la gente que sea capaz de saberse todo esto de memoria como te lo vas a acabar sabiendo tú seguramente si eres un opositor serio o una opositora seria pues es algo que se sale de tu de tu no sé de tu forma de entender el mundo de tu entendimiento dices no 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 o sea yo creo que tienen que ser dioses creo que debe ser gente con una super memoria con una super física con una super capacidad de sacrificio y al final pues tú me conoces a mí y dices oye pues pues este es un chico normal este es un chico normal que lo único que ha hecho es ser muy organizado perseverar en el tiempo estructurarte bien el estudio y pero eso que si lo ha conseguido él pues perfectamente yo lo puedo conseguir entonces yo creo que en ese sentido en ponernos como todos un poco a la misma altura porque si que es cierto que muchas veces vas a academias presenciales y ves a gente que tiene mogollón de nivel y claro como tampoco igual no es tu amigo sabes entonces le puedes ver como super alejado y ni hablas con él ni nada y dices joven macho es que este tío es un puto máquina pero cuando esa persona que lo ha conseguido de verdad es tu amigo y hablas con él y dices mira este chico empezó con las mismas inquietudes que yo cometiendo los mismos fallos ha estado dos años como fue en mi caso mareando la perdiz se presentó una vez y sacó un 6 en el examen los primeros simulacros sacaba un 6 y luego ha ido subiendo poco a poco pues yo creo que eso el poner los pies en la tierra es decir si este lo ha conseguido yo lo puedo conseguir perfectamente o sea no es nada inasumible yo creo que en ese sentido también es muy importante la figura de alguien que te haga un poquito de guía y luego también los momentos de crisis yo que sé hay algún momento por ejemplo yo me acuerdo en los opositores a mí me pasó cuando ya llevas todo el temario dices Dios es que ya lo llevo todo es que ahora tengo que memorizar todo y no se me tiene que escapar nada y claro y tú pensando pero es que todo es mucho temario o sea para saberme bien todo y seguro no se me escapará nada pues no sé para todas esas consultas o joder a ver cómo ahora me planifico para para las físicas para el camión por ejemplo es muy importante tener una por lo menos mi opinión tener una persona que esté ahí que sepas cómo lo hizo que te dé consejos la verdad que eso es un es un plus en la oposición muy grande y luego también que te dé un poco información fiel de cómo son realmente las pruebas porque en este mundo es como que hay muchísimo secretismo ¿sabes? y mucha gente que te cuenta mitos que hay por ahí que dices que no que no que las cosas son más sencillas que todo esto que esto es un proceso justo un proceso transparente y un proceso limpio y no te creas la mitad porque muchos opositores no es que quieran desestabilizarte a ti a posta pero al final parece que es lo que consiguen entonces si tienes a una persona de confianza que te cuenta las cosas tal y como son dices mira me aíslo de todos esos bulos que me rodean y me voy a creer lo que me diga esta persona que ha pasado por ahí y que te cuenten pues eso como es exactamente la prueba del camión por ejemplo que lo has sacado tú que es lo que vas a tener que hacer como se dividía el número de alumnos por examen y tal pues yo creo que al final todo eso como que también te tranquiliza mucho de cara a ti si te cuentan eso antes de que vayas tú a hacer esa prueba o unos meses antes pues si te dicen oye mira Pablo que esta prueba se puede preparar bien y yo hice esto y mira y cinco compañeros hicimos lo mismo y los cinco aprobamos pues yo creo que eso también te da mucha tranquilidad y eso y ver las cosas con un poco de perspectiva ¿sabes? porque hay veces que que en un opositor pues perdemos la visión objetiva por así decirla y yo creo que esa persona también es muy es muy importante en ese sentido eso es y lo que has dicho tú que me parece muy importante al final si es alguien conocido es un amigo no te va a vender algo que no es como muchas veces es verdad que en el mundo opositor pues muchas veces te venden una película con efectos especiales 3D y muchas más cosas no porque a mí me pasé yo hice el aparcamiento derrapando con el camión y no sé qué y yo no entrenaba nada pero luego metí 6-10 en el 2000 o sea que al final bueno hay mucho mito hay bueno no sé mucha gente también pues infla un poco las expectativas tal y bueno al final como no te conoce pues te lo dice tú igual te lo crees y dices joder es que mira mira este cómo va entonces hay lo que tú has dicho de que sea alguien conocido que quiera lo mejor para ti y que eso que esté mirando por ti porque tú apruebes y se preocupe por eso no te va a mentir va a ser lo más bueno lo más sincero posible y y te va a ayudar de una manera pues eso honesta y sincera claro y tampoco es necesario porque yo entiendo que puede estar gente viendo el vídeo y que diga jorge yo no tengo ningún amigo ahí dentro o sea tampoco tiene que ser porque Pablo y yo no nos conocíamos o sea teníamos a una persona en común pero él y yo no éramos amigos entonces que tampoco tiene que ser ahí tú tú súper amigo sino simplemente la la persona que ya ha aprobado cuando vea que le estás haciendo caso y que te estás tomando la oposición suficientemente en serio como esta merece esa persona ya te va a ayudar porque al final cuando tú has pasado por este proceso pues es como que es muy agradecido sabes que 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 alguien siga tus pasos y que y que realmente te haga caso en lo que le dices porque joder yo si a Pablo le digo una cosa y y al mes le pregunto y me dice no mira es que eh no me apunto a ninguna academia porque creo que es mejor llevarlo por libre tal pues es como tío y pa que coño hable una hora y cuarto contigo pero sin embargo si ves que 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 te responde que encima le está dando buenos resultados pues para mí eso es súper gratificante porque a mí al final una hora de mi vida la podría haber perdido en cualquier otra cosa y sin embargo saber que esa hora ha podido ser determinante en cierto modo que al final como no decía antes el trabajo lo hace cada uno pero ha podido ser determinante en tu futuro ojo pues eso es algo súper gratificante y eso aunque no sea tu amigo la persona estoy seguro que te lo que te lo va a agradecer y te va a guiar y te va a querer ayudar más entonces un mensajito que que podemos transmitir que lo ha dicho David en alguna ocasión es que si no conocéis a nadie sabes no tenéis ningún amigo que haya probado ya donde tú vayas a donde tú quieras opositar vete un día al parque vete un día al parque y preguntas y siempre hay buena gente por el mundo sabes y si vas con educación y con respeto siempre darás con alguno con algún chino como nos lo llaman nosotros que seguro que te quiere ayudar y yo me ha venido un montón de gente al parque que son hijos o amigos de algún compañero y claro como tú lo tienes mucho más reciente que él va pues yo le suelto ahí toda mi chapa todo mi ladrillo porque sé que le puede ayudar y que le puede venir bien y estoy seguro que vamos Torrejón me puedes encontrar a mí o un mogollón de chinos encantadores que hay pero en cualquier parque como te lo vas a encontrar y estoy seguro de que te van a contar todo sin ningún reparo y como siempre decimos aquí luego tú ya te quedas con lo que quieres y ya bueno pues si le invitas a una caña o lo que sea pues lo van a hacer encantados y luego además pues por otro lado también está la motivación de que yo cuando me conoció Pablo yo todavía no había entrado pero sin embargo yo ahora amigos que tengo o mismamente a Pablo que está esperando para entrar en su academia o pues le envío un vídeo de una intervención en la que he estado o se viene a visitar el parque y eso es un plus de motivación también brutal eso es la verdad que yo tampoco lo quería hacer mucho porque esto era como yo que sé mira que no me gusta mucho el fútbol pero esto de tocar la copa antes de jugar la final del mundial algo de eso como que daba mal tal y yo me acuerdo que la primera vez que fui fue ya pasado el temario que ya sabía lo que había hecho y luego el día de antes de la prueba del camión fui a verte al parque de Torrejón pues si es verdad me acuerdo a que me lo enseñaras a charlar un poco tranquilizarme tal y la verdad que está muy bien pues esas cositas que son tonterías pero al final valen mucho pues ya vas viendo los camiones tal tienes una charla ahí vas en el parque te tranquilizas te vas a tu casa diciendo venga mañana hago la prueba y es que ya o sea tengo que luchar por esto porque yo al año que viene tengo que estar aquí en el parque tal bueno pues eso te tranquiliza y te da un chute de motivación también muy gordo emociona y todo ahí pensando en tu camión y luego que bueno que nosotros también nos podemos imaginar un poco como es la vida del bombero pero una vez que vas ahí al parque y realmente estás con con esa gente que es lo que te digo que te das cuenta de que no son dioses ni mucho menos son personas de carne y hueso como tú como yo como todo el mundo y eso y pues te enteras de cómo funciona una guardia de cuáles son las rutinas que tenemos y tal y eso mola eso mola bastante y ya os digo en cualquier parque Comunidad de Madrid que es de lo que yo conozco más le pides permiso al mando y no va a haber ningún a ver si que es cierto que en época más cercana examen de camión sí que está el asunto muy sensible y tal y eso yo no aconsejo hacerlo porque el beneficio que te va a aportar es mínimo y lo que puedes perder es grande entonces yo ahí no aconsejo hacerlo pero fuera de esa época yo creo que puede venir genial y eso a nivel de motivación y a nivel pues de meterte un poco más en este mundillo y nada yo para terminar Pablo quería preguntarte a ver una pregunta un poco compleja ¿cómo crees que hubieras opositado tú si no hubiéramos hablado ese día? si no nos hubiéramos conocido tú y yo pues si no hubiéramos hablado buena pregunta pues yo creo que bueno o sea hubiera ido a una academia que tuviera pues hubiera buscado en internet para que me orientaran un poco y igual me dicen que Ayunta era la polla y pues hubiera hubiera apostado por Ayunta ¿sabes? o sea yo antes lo que conocía de bomberos era las bases que yo me leí en su día eran las de Ayunta o sea que igual me hubiera metido a Ayunta sin sin saberlo o sea sin saber que está también Comunidad de Madrid así que seguramente pues eso hubiera ido a una academia que ya tenía buscada alguna que había pues por internet y tal y hubiera dicho oye pues mira pues quiero positar me podéis orientar un poco y bueno pues igual me hubiera metido a Ayunta si no me hubiera dicho dicho nada y seguramente el resultado hubiera sido similar porque tú al final eres un tío disciplinado metódico estructurado y seguramente lo hubieras acabado pillando o sea yo creo la única diferencia pues puede ser un poquito a nivel de tiempo que igual ese mentor por llamarlo así puede acortar un poco esos plazos y luego también a nivel un poco de orientación ¿sabes? para que para que cuando tú estés perdido y esa sensación sea un poco desesperante pues tengas ahí una persona que te sepa poner un poco en tu sitio decirte oye mira no lo que estás viendo es completamente normal es algo por lo que hemos pasado todos y no ocurre nada eso es y eso lo veo lo veo muy bien porque hemos hablado como de las cosas buenas que te aporta y hay otra cosa buena que te aporta que hay veces que no quieres oírla pero es cuando cuando te estás un poco perdido o conforme con la con la oposición que entras en un bucle de que estás estudiando pero sin garra normal echándole las horas por echar y bueno esto ya es un poco pues según lo que se quiera entrometer cada uno con el otro y la confianza que tenga pero eso también lo veo mucho en plan que te pregunten ¿qué estás haciendo? esa persona de confianza que tienes ¿qué estás haciendo ahora? no pues mira estoy haciendo esto tal que te diga es que así no o sea diga así no del todo y bueno pues escuchas a esa persona que ya ha pasado por ello y te puede sacar también de eso porque muchas veces bueno pues estoy estudiando tal no sé qué dices tío pues es que así ponte las pilas te ayudo a una planificación que te sea pues más bueno pues más amena de estudiar ¿vale? ahora aflojamos un poquito y luego vamos para arriba pero no como ir sin rumbo eso también está muy bien para cuando te pierdes no solo al principio que estás más perdido sino cuando te pierdes en el transcurso de la OCO que puede pasar que empiezas a estudiar pues bueno sin ninguna planificación específica y tal yo creo que o sea también puede venir muy bien sí 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 ese papel es más totalmente de acuerdo y luego como yo digo siempre que que cuando tú estés ahí y que veas que tu vida es una fotocopia del día anterior y de la que va a ser mañana que hables con una persona que te diga mira este curro te va a devolver por mil el esfuerzo que estás haciendo bueno yo creo que eso yo me acuerdo que a mí me lo decían mis profes de la academia que yo tampoco con ellos es que tuvieran una gran confianza ni iba al parque a verlos pero joder pero yo lo veía y me lo creía y ya eso me da un subión enorme así que si encima te lo da una persona así relativamente cercana con la que tengas confianza pues tiene que ser un chute de motivación enorme eso es así que nada más yo simplemente Pablo decirte pues que me alegro mucho tío de que de que hablásemos ese día y de que me hayas hecho tantísimo caso y y que vayamos a ser compañeros yo yo sí que yo sí que me alegro yo no sé qué porcentaje pero eso de mi casco hay un porcentaje que que se debe a a eso un porcentaje pues no sé pequeño o grande al final como tú dices las horas las he echado uno propio estudiando pero bueno todo el tiempo o sea las preguntas tal un opositor además entiendo que puede llegar a ser pesado sabes que estamos tal y voy a decir joder pues somos un poco monotema un poco pesados pero pues la paciencia al estar ahí contestar y tal la verdad que a mí me sirvió me sirvió muchísimo y luego también una cosa que se me está aburriendo ahora es que puedes pensar a ver si yo no conozco a nadie y voy a un parque raro sea que me consiga alguien que me ayude un poco pero y me va a estar ayudando siempre pues no o sea yo a Pablo le ayudé al principio pero luego el tío el tío a ver enseguida despegó cogió un ritmo de crucero y yo ya había un punto en el que decía yo ya no puedo quedar con él porque se sabe el temario muchísimo mejor que yo pero me refiero que la ayuda principal también cuando se da es al principio o sea luego ya la persona cuando es consciente de lo que es la oposición tampoco necesita tanta ayuda igual lo que dice Pablo de vez en cuando sí un poco motivación a ver cómo vas en qué crees que puedes mejorar en qué está más atascado sí pero que tampoco es esto o sea yo no no quedaba semanalmente con él ni nada sino que hablábamos de vez en cuando y ya está que tampoco es un sacrificio enorme por así decirlo eso es y me consta que bueno que tú ahora lo estás haciendo también con con compañeros que están preparando las las 150 eso es a ver si esperamos ahí que haya bueno suerte no suerte que trabajada no suerte porque sí que aquí al final esperemos que haya justicia eso es justicia bueno pues nada chicos chicas que como siempre que esperemos que os haya sido esto de ayuda y que si vais a empezar con esto o estáis empezando pues que le echéis un poquito de cara y no tengáis vergüenza sabes ir al parque preguntar que que no vais a perder nada vale y lo que podéis ganar es mucho así que nada esperamos haberos sido de ayuda y cualquier cosita nos lo podéis dejar en comentarios o escribir a Bombero Ninja o lo que queráis vale Pablo muchísimas gracias tío muchísimas gracias a ti nos vemos en la próxima un saludito bueno chao chao le